Hoy es Dios, y allí me ha libertado, Jesús, gracias de hoy, por haberme libertado, por haberme desagrado, y aquella que vivió. Hoy es Dios, y allí me ha libertado, Jesús, gracias de hoy, por haberme desagrado, Jesús, y allí me ha libertado, Jesús, gracias de hoy, por haberme libertado, por haberme desagrado, y aquella que vivió. Hoy es Dios, y allí me ha libertado, Jesús, gracias de hoy, por haberme desagrado, y allí me ha libertado, y allí me ha libertado, y allí me ha libertado, y aquella que vivió. Hoy es Dios, y allí me ha libertado, Jesús, gracias de hoy, por haberme desagrado, y allí me ha libertado, y allí me ha libertado, Jesús, gracias de hoy, por haberme desagrado, y allí me ha libertado, gracias de hoy.